ocurrieron el día de ayer. Esta joven porteña arriesga al menos 15 años de cárcel en un hecho de sangre que esta vez terminó con la vida de un hombre. Y por fin llegará a los cines chilenos Gloria, la película nacional que ha cautivado a todo el mundo y que hizo que su protagonista, Pali García, ganara el Oso de Plata en Berlín. El próximo jueves estará disponible en todo el país. Eres el regreso que cada vez más y más deseo. Lo que hace Gloria es que con un pisco sabor en la mano dice, well, next. Vamos por otro, vamos por otra vida. Van a ver una película que está llena de ternura, llena de dolor también, llena de diversión también, porque somos chilenos y todo eso va bien trenzado. Solo trágica o solo divertida. Siempre la pregunta es hacia los padres. ¿Saben ustedes, padres, lo que están haciendo sus hijos? Y aquí un poco es al revés. Es como, ¿y ustedes saben lo que están haciendo sus padres? Eres el abrazo donde se acuna mi suerte. Una película que le ha hecho honor a su nombre, ovacionada en la mayoría de los países donde ha sido presentada, y ella, Gloria, Paulina García, con su brillante y estremecedora actuación, puso el nombre de los chilenos en lo más alto. Se ganó nada menos que el oso de plata en el Festival de Berlín. Todavía me pasa que me despierto a veces en la mañana y digo, ese premio es mío, está aquí en mi casa. Pensé, ojalá pueda caminar con este vestido tan largo que tengo puesto y no me caiga en las escaleras. Paulina García, en Gloria, para Sebastián Lelio. Un poco era también un 2-3 por mí y todos mis compañeros. Y llegó, dicen, el momento de la verdad. El más esperado por Paulina, Sebastián y el gran elenco de Gloria, su estreno en Chile. Estamos un poco ansiosos, un poco nerviosos, pero contentos, porque por fin. Creo que todos conocemos a esta mujer, todos la hemos visto, quizás es una tía, un amante, una novia, nuestra propia madre. La película cuenta la historia de una mujer cincuentona, divorciada hace 14 años y abuela, pero sin complejos y ansiosa de demostrar que no le teme a la vida. Un cambio cultural que Chile ha experimentado. Ansiosos los espectadores aseguran sentirse identificados con el rodaje. Esa es la idea, disfrutar siempre. ¿Se siente de casi 50 años usted? No, para nada. Yo me siento jovenil, como que tuviera 30 todavía. 52. ¿Y cómo se siente usted? Joven, me siento como de 40. Sí, los 60 años son hoy los 50, y así los 40 son los nuevos 30. Así lo confirman los expertos, sobre todo cuando hablamos de sexualidad. El año 2012 fue el pic de segundas nupcias de adultos mayores en Chile. La expectativa de vida en aumento es del 2002 de 78 años, ha aumentado ahora casi a los 80 años. Eso se traduce en que en el curso de vida de las personas la sexualidad va a ser un tema relevante. Relevante fue para Gloria, historia que estará en los cines para todo Chile a partir del próximo fin de semana. A jugar, a los dos, diez días. Dejo la pega, dejáis la pega, nos vamos, los dos. Usted vaya a ver la película, disfrute la película, ríase, sufra con la película, y después cuéntele a sus amigos. Y si no le gustó, cuéntele a sus enemigos. Este domingo comenzó la gira nacional de fútbol calle, que va a recorrer 11 ciudades entre Arica y Punta Arenas para seleccionar a los jugadores que van a representar a Chile en el próximo Mundial, que se va a disputar en Polonia.